Cuando nosotros íbamos y comíamos un elote, se llenan con la música de boca, comiendo en la calle, cochinas, se laven las manos. Don Pedro sí come tacos en la calle, ¿verdad? No. ¿Ahora? No, tacos no. En una ocasión comí, una vez que Jenny me dijo que vendían unos tacos muy sabrosos, ahora comer tacos, pues yo creo que no es ningún pecado porque, por ejemplo, lo que te dije la otra vez, Eduardo, cuando hay un comal así, ahí en la Ciudad de México, en las esquinas hay veces que hay una mesita y luego un comal y luego está una persona haciendo gorditas que le ponen quién sabe aquí en medio y las meten ahí y ya ves cuando está hirviendo. Ya había comido en otra parte y no pasó nada, pero en esa ocasión me comí yo esa gordita así, bien sabroso, con mucha hambre y otro día, en esa misma noche a las dos de la mañana ya me andaba muriendo. Es que hay veces, hay veces, depende de la persona, del cocinero, depende mucho, depende de eso, porque hay cocineros muy limpios. Hay gente que, pues simplemente la carne machaca, ¿te acuerdas que matan a los burros y hacen carne machaca? Matan a los burros, matan a los caballos y hacen carne machaca y sabe diferente. No, él anda con todo el lombricero allí comiéndole todo el recto. Hola, acá danzando en el río le estoy diciendo, yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en ese río danzo. Entonces, aquí está comiendo el señor Rivera unos frijoles téparis de los blancos con una salsita verde o si quieres aquella de aceite. También, esta bien picosa, aquella no está picosa, ¿no? ¿Está buena? ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿quieres que te dore la tortilla o no? Puedes dejarme ahí que se dore, que ella se está dorando, está bien. Ok. ¿Y quieres otra blandita? Bueno, ¿dónde lo atienden al señor Rivera? Ni en las calles que andan comiéndose los tacos allí de perro y de gato y de cuanto hay. ¿A ustedes les gusta la comida de la calle? A mí no, de la calle no. Me gusta comer en restaurant, sí, que esté ahí lavado, que haya donde se laven las manos los hombres y las mujeres. Ahí sí me gusta, pero en la calle así y ayer que pasé por Tijuana dije, mira la gente tan a gusto comiendo esos tacos varios que se llaman. En cada esquina hay un taquero y este, pero pues uno con el ayuno hasta hambre le pegaba, me valía que fuera de la calle. No, yo creo que ya de mayor nos dieron más, nos hicimos más asquerosos. Mi mamá era una mujer muy asquerosa y cuando nosotros íbamos y comíamos un elote, se llaman con la música de boca comiendo en la calle, cochinas, se laven las manos. Llegó el tiempo que le pegó a ella diabetes y pobrecita, pues le pegaba el hambre en la calle y tenía que comerse un elote o comer en el mercado. Y me dijeron, ¿qué andan haciendo ustedes en el mercado? Le digo, pues comiéndonos un caldito. Y ahí andábamos mamá y yo comiendo caldito, o sea, ya le valía después cuando ya era tanto el hambre y la necesidad de comer, porque te pegan nervios del hambre cuando tienes diabetes. ¿Ya antes había otra diabetes en la familia? No. ¿No? No. ¿Tu mamá fue la primera? Ay, Dios mío. No se sabe. ¿Y de qué le vino entonces? Ella decía que nadie tenía, nomás ella había agarrado. Y cuando tiene uno diabetes, te pega un hambre que aquí en el estómago sientes así el hambre bien dura, bien fea. Entonces, pues yo sí como, pero en la calle no. Me meto a un restaurante, sí, o me meto a un lugar que diga yo, bueno, pues ahí de menos se lavaron las manos cuando me dieron la tortilla caliente o algo. Pero, este, no, casi yo, yo no como tacos en la calle. Don Pedro sí come tacos en la calle, ¿verdad? No. ¿Ahora? No, tacos no. En una ocasión comí, una vez que Jenny me dijo que vendían unos tacos muy sabrosos en uno que se llama El Único. Ah, ¿acá? ¿Por el Atlántico? ¿Por dónde quedaba? Yo creo que ella sabía dónde quedaba. O por la Pacífica, no me acuerdo. Yo probé. Ajá. Y eso fue hace muchísimos años. Y comí tacos otra vez, en los Tacos México. Uf. En los Tacos México, porque me contrataron ahí para cantar. Y estaba cantando en la calle, invitando a la gente que comiera tacos. Porque ya había cambiado, ya habían cambiado de personal, de dueños y de todo. Y se estaban muy sabrosos y se estaban muy buenos ahí. Pero son muy limpios, muy, muy, muy limpios. Ahora, comer tacos, pues yo creo que no es ningún pecado. Porque, por ejemplo, lo que te dije la otra vez, Eduardo. Cuando hay un comal así, ahí en la Ciudad de México, en las esquinas, hay veces que hay una mesita y luego un comal. Y luego está una persona haciendo gorditas, que le ponen, quién sabe, aquí en medio. Y las meten ahí, ya ves cuando está hirviendo. Entonces, me antojó una y me comí una. Ya había comido en otra parte y no pasó nada. Pero en esa ocasión me comí yo esa gordita así, bien sabroso, con mucha hambre. Y otro día, en esa misma noche, a las dos de la mañana, ya me andaba muriendo. Me pegó fiebre, pero duro. Fiebre y fiebre y fiebre hasta que me dijeron que estaba intoxicado. Pero era de esa gordita. O sea que desde ahí le agarré mucho miedo a la comida. Es que hay veces, hay veces, depende de la persona del cocinero. Depende mucho, depende de eso. Porque hay cocineros muy limpios. Hay personas, yo creo que ustedes han de conocer que hay personas muy limpias que quieren tener todo limpiecito, brilloso, todo el tiempo. ¿Sí conoce usted gente de esa comadre? Sí. Que hay gente que quiere todo limpiecito y no puede ver nada mal puesto. No puede ver esto aquí destapado aquí porque lo tiene que acomodar. Y si no, no está a gusto. Yo estaba muy enviciado en el In and Out. Ah, ¿sí? Sí. Las hamburguesas del In and Out a mí me gustan también. Sí. Es la única que como de vez en cuando y la otra vez me enfermé dos veces seguidos en la semana. Dos semanas seguidas, no, ya no. Ya no he comido. Entonces, muchas veces... Yo nunca me enfermé ahí, pero sí, ahorita ya no como hamburguesas tampoco. Muchas veces no está el estómago, yo pienso, para resistir. Yo no puedo comer en la calle porque luego me salen lombrices. Luego, luego siento que agarré parásitos y no como ya en la calle. Entonces, por eso es que me dicen que si he comido tacos de perro o tacos de gato, pues habrá de oso, de caballo. No sé, pero no creo que muy seguido porque yo casi no como en la calle. Pero sí, hay gente que... Pues simplemente la carne machaca. ¿Te acuerdas que matan a los burros y hacen carne machaca? Matan a los burros, matan a los caballos y hacen carne machaca. Y sabe diferente. Porque yo me acuerdo que Gustavo comía ahí cerca donde ibas tú al doctor. Ahí en el parque, con el que te quitó la garganta, la campanilla. Allí iba Gustavo y se comía unos tacos, decía que tan sabrosos, de birria, muy buenos. Pero sabe. Como por ejemplo en Tijuana, a la avenida, en la línea, están vendiendo churros. Y están vendiendo churros y todos llenos de tierra. Dicen, mire que tienen canela. Le digo, también tienen tierra. Y le digo a Pedro, mi hijo, y a Abel, creo que se los comían. Le digo, qué cochinos son. ¿Cómo se van a comer tanta tierra de aquí de donde están cocinando? Porque ahí los hacen. Y no, pues yo, a mí me da, no sé, me da asco comérmelos ahí. Pero se miran ricos y se antojan, claro que sí. Y qué otras cosas hacen gorditas de nata, también hacen. Y se mira rico todo, pero tenemos que cuidarnos, ¿verdad? El estómago, porque a mí sí me dan luego, luego me salen parásitos. Y todo el tiempo tengo que tener una medicina para los parásitos. Me tomo dos y ya, se me mueren. ¿Ustedes cada cuándo se desparasitan? Como dos veces al año, yo creo. ¿Ustedes no te han dado igual? Ni una. No, él anda con todo el lombricero allí comiéndole todo el recto. Le anda comiendo el obedeiro. Eduardo, ya les dije que yo tomo agua caliente todos los días. ¿Y con eso se mueren? Ay, Pedro, por favor. Todavía crecen en el santo clóus. Todavía crecen en el estómago. Si tomas un vaso de agua caliente, inmediatamente se va todo. A mí en el DF me gusta comer en las mesitas esas que están afuera, pero cuando están haciendo puras tostaditas. Tostadas y gorditas, ¿no? Y sopes, guaraches. Sí, de esas cuatro cosas hacen. Me acuerdo cuando estábamos recién casados, diario asistíamos al cine y nos comíamos, ¿te acuerdas? Unos taquitos de chorizo. De chorizo ahí afuera del cine y se llenaba así. Y eran de tres por un peso, yo creo. Quién sé cuánto valdrían. Era tan barato en aquel tiempo. Le estoy hablando de hace 58 años. Pues sería de gato de chorizo, yo no sé. Nosotros ya con hambre, pues no, ¿qué hacíamos? Como las... Y pobres. Ya. Ya después vamos a comer carne o vamos a comer pescado. Vamos a llevar el plato para allá para que no me regañe la vieja. O vamos a comer carne o vamos a comer pescado.